La señora Rita Millán, su primera visita. Rita, dígame por qué ha venido. Mi esposo y yo nos conocimos hace cinco años. Descubrí que está obsesionado por otra mujer. Desde antes de conocerme. Así que contraté a un detective privado para encontrar a esa mujer y ver cómo es. ¿Violeta? Ya, me pediste la cerveza. Sí, te presento, Violeta. Ah, hola. Rita. Yo soy Rita. ¿Cómo estás? Hola, Rita. Encantada. Violeta, ¿qué está pasando? No lo sé. No lo sabes. ¿Qué significa que no lo sabes? ¿No quedamos en que nos lo contaríamos todo? Todavía lo amas. No lo sé.